Situarnos en el presente y homenajear y reconocer a nuestros trabajadores que hoy hacen una tarea inconmensurable, recibiendo todos los días a un sinnúmero de rosarinos y rosarinas que se acercan a la oficina, pero fundamentalmente aprovechar todo ese recurso y toda esa gente que se había juntado para pensar los desafíos para los próximos 30 años. El primer desafío tiene que ver con llegar a aquellos usuarios y consumidores a los que la oficina hoy no llega. Es decir, nosotros en el 2021 recibimos 11.760 reclamos. Si uno los sitúa geográficamente y etariamente, responde en un perfil de usuario y consumidor que sabe que tiene la oficina municipal de defensa del consumidor para recurrir. Ahora, queda un millón de rosarinos por salir a buscar, conocer sus problemas y abordar juntos las soluciones. Otro gran desafío tiene que ver con trabajar fuertemente en lo que la era digital nos trajo. Es decir, el consumo ha mutado drásticamente desde el comienzo de la oficina en 1992 hasta la actualidad. Hoy toda nuestra vida se ha volcado a la virtualidad. Compramos, transaccionamos, vendemos por esos medios y entendemos que todavía hay muchas deudas en la legislación y en las entidades financieras, empresariales, las transnacionales, las aplicaciones, las plataformas, que todavía necesitan levantar estándares de respeto a la ley 24.240, que es la ley de defensa del consumidor. Y por último, una gran preocupación y un gran trabajo nos espera por delante en relación a aquellos que hoy ni siquiera pueden consumir. Es decir, hoy hay 40.000 familias rosarinas que no acceden, por ejemplo, a ser usuarios de agua potable, de energía eléctrica de manera formal. Entonces, entendemos que la oficina, además de abordar al usuario que ya consume y ya tiene problemas respecto de sus consumos, tiene que salir a buscar a aquellos usuarios potenciales o a aquellos consumidores potenciales que hoy todavía en el siglo XXI, en 2022, no acceden a servicios y bienes básicos para la vida.